¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo de Pokémon Y continuamos donde lo dejé en el capítulo anterior Y como podéis ver, pues estoy igual Lo que hacer ahora es ir a curarme porque estoy hecho mierda Me dejaron hecho mierda Me cago en la puta Un deli- Si es fácil, me cago en la puta ¿Pero cómo? Ah, claro, que no soy tipo tierra, que tipo tierra es... ¡Oh! ¡El Lakin! ¡El puto Slakin! Mira, no te voy a capturar porque tengo la segunda y la segunda está cheta La mía No te voy a capturar por el mero hecho de que La segunda que tengo yo igual es mejor que la tercera Porque como he randomizado, puede tener ataques randomizados también Por eso mismo Pero Slakin es uno de mis 10 Pokémon favoritos Que lo sepáis Está grabando esto, ¿no? Sí Sí está grabando Es que hace suce en cosas mientras está grabando que te da por culo Ay, el eructo, perdón Je Mierda, me he equivocado el camino, pero da igual Lo hago rapidito y fuera Vamos a ir a medalla de tipo fantasma ahora Ya estoy aquí, ¿lo ves? Estoy súper rápido Y aquí creo recordar que había combates dobles ¿Lo ves? Pero en primeros... ¡Hostia, Groball! Vamos a usar contas de mierda Venga, señor Un Mr. Mine Mira, pues... ¿Sabes qué? Le voy a hacer un al ataque Pero voy a reventar Hola, de nuevo Me cago en la puta, ¿eh? De verdad La que voy a dar Le quería dar al ataque ¡Ja, ja, ja! ¡Me gilipollas! Le quería dar al ataque Le he dado grabación Y a ver la cámara ¡Ja, ja, ja! Se me ha visto todo el caro, bro ¡Ja, ja, ja! ¿Te sigues rebando? ¡Sí! No da igual, la verdad O sea, que... Vamos a coger el bongiri ¡Qué malote, bongiri! ¿Cómo se dice? Bonguri Sí Pues eso, bongiri De toda la vida Vamos a ver esto en cámara rápida Que para coger estas tres putas mierdas Me estoy aquí 30 años Este te da imán Ahí estamos ¡Cabra puta! ¡Kirlia! No puedes escapar Me ha paralizado el... ¡Otra vez la cámara! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! Le he puesto dos veces ya la puta cámara Voy a quitar de este lado Que me está tocando los cojones mucho Estoy paralizado Me cago en la vida, tío Este da golpe roca, ¿eh? Cuando estéis en el modo aventura Tenéis que hablar con este pavo Que os da golpe roca Que... No te avisa el juego ni nada Y te lo pasas Y te cagas luego un dedo ¿Qué es esto? La tienda de vidas No sé qué, no sé cuántos Bueno, vale De nada, señor ¿Me entras en la puerta? Vamos a hablar con este Salimos Y volvemos rápidamente Ahora se vienen los combates dobles Están chetos esos A ver, vamos a ir Joder, macho El puto Snorlax este, macho Espérate que por aquí Creo que había Poké Ball O algo así Vale, vale Vamos a ir con estos dos Yo creo Sí Aquí podemos sacar Ninjax Y Mr. Mine Vale, están mal A Mr. Mine Ah, bueno, perdón Me he equivocado A Mine Jr. le voy a hacer Ataque Y a Ninjax Puño fuego Y creo que así Los voy a matar Sinceramente Ventisca Fluffy evitó el ataque Pero... Tenía que haberlo evitado El este, tú El Grotel No Fluffy Madre mía Qué constipado llevo Me ha congelado, tío Venga, tío Mátale Joder, de verdad, eh Me congela Y me descongelo En el turno, tú Tócate los cojones Qué chetada llevo A ver, voy a hacer Yo qué sé Corte mismo, ¿sabes? Y puño de fuego Pa' que no falle Ventisca No mates a Grotel Joder, tú Le he quitado Una barbaridad Pa' mí Eso es mucho, ¿vale? Porque casi nunca Me sale a quitar Mucha vida En este juego Entonces Nivel 23 Las gemelas A tomar Por culo Venga Y ahora estás dos, tú Venga, va Madre mía Que tengo aquí Más publicidad, chaval Y eso que no me están pagando ¿Sabes? Ojalá me pagasen, tío De verdad Vamos, vamos, vamos Lilep Eh, ¿a qué le hago a estos pavos? Voy a cambiar a Agron Y puño de fuego contra Lilep Es tipo roca, ya lo sé Pero con el asula Carga dragón No me jodas Cuño de fuego Mátale Mátale Que ni de coña Pero joder La puta madre Resplandor Hostia 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 Vale, no me ha quitado una puta Pero que me bajas Pero que me bajas La defensa especial Eso no me gusta Vamos a hacerle el trueno Y voy a hacer yo que sé, tío Para probar Cabeza de hierro Trueno Revientale la vida y más, chaval Muerto, ahí estamos Agron 125 Cabeza de hierro De tomar por culo ¿Cabeza de hierro es eficaz contra qué? El tipo Una cosa, Iker El tipo 0 es eficaz contra el planta No ¿Y contra roca, sí? Sí ¿Qué cojones? Hostia Salamence Trueno también para ti Gilipollas Y este es tipo Psíquico Rats Este es tipo psíquico Cabeza de hierro también A tomar por culo Tinturar No retrocedas, eh Me cago en la puta Tu cabeza de hierro también Te voy a retroceder Ya, pero él me ha hecho Titular Y yo he hecho trueno con Agron Y lo fallo Puta rabia Trueno Revientale Y tú Cabeza de hierro también A ver A ver si retrocede por Imitación Agron Creo que acabas de aprender El trueno El puto De Salamence O sea que lo tengo Paralizado Toma ya Madre mía ¿Qué equipazo tengo? Joder Cuídate un poco de vida Fluffy Puedes hacer bozarrón Y chachara A tomar Por culo Ya está He ganado Vamos a ir Para aquí A ver Que podemos tocar aquí Vamos a ver Bro bailo otra vez Pero nada Fogonazo Me cago en la madre Que te parió Squirtle Ya me ha salido Blasties En rutas anteriores O sea que ni tan mal Ah es Bill Este es Bill Es verdad Lo que te habla Básicamente Este pavo Es sobre las cajas Pokémon ¿Vale? Y poco más Y ahora si voy A la ciudad A la que estaba Anteriormente Me dan Me dan A este Mira Mook Tiene fuerza bruta El Mook De mal Si voy A esto Ah joder Que no me sale A la ciudad Antigua Hay una casa En la que te dan A un Ibi Después de haber hablado Con este pavo Con Bill O sea que Ir allí Y ya está Está a la izquierda De la ciudad Para que no lo sepan Quien voy a hablar contigo Pesado Que co Ah Los legendarios machos Los tres perritos Hirachi Menuda puta Mierda ¿Qué tipo es este? Creo que es psíquico A ver ¿Le matas? Ahí estamos Vale Ese de morado Que está Hostia Carbano Uy Uy Que este me quita vida Este morado Es el líder del gimnasio El tonto ese de ahí Es el que quiere Capturar a Shikun Y si voy para arriba Pues está El rival El hijo de Giovanni ¿Vale? El tonto este ¿Qué cojones quiere esto? A luchar Te va a sacar Le llamo Silver ¿Vale? Pues porque sí Porque no me sale el nombre Le llamo Silver Empoleon Empezamos fuerte Voy Estamos fuerte Vale Voy a cambiar Hostia Es que es Si me hacen tipo agua Abro Me lo van a reventar Macho Me la juego Yo me la juego Venga va Trueno Que está acumulando energía Y eso no me gusta Ese cúmulo de energía No me gusta Paralizado Toma ya Toma ya Paralízate Paralízate Me cago en la puta No 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 Me cago en la puta Jajaja Joder Quimamos todo el hijo de puta Lo voy a sacar No Te quiero sacar a vengar Coño Tío Me cago en la virgen ¿Le vas a dejar las cajas? No Ni coña No dejo las cajas yo Soy tonto Pero no tanto Ya está Es que Gengar Te lo juro Me va a salvar El juego Es un crack este hombre Balto ¿Y quién cojones Será ese? Ah De tipo tierra ¿No? ¿O el tipo siniestro? Ah no La primera Pero Tiene que decir La segunda Pues es tipo tierra Que ahora le tengo que matar Voy a tomar Otro más ¿Quién es el siguiente? Que hay que engargar Para ir Dando hostias Para adelante Gavite También Campa pétalo De un golpe Venga va Adiós Gavite Hostia Hostia Que hijo de puta No 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 Es un trampa Roca Me enojo Está confuso Vamos a pétalo bien Que hijo de cabrón 24 Gengar Muy bien Spinnerack ¿Qué cojones Es eso? Sigo igual Es que Sin cambio Tío Me van a dar Las estas El trampa roca Si no quiero cambiar Por eso mismo Es que Gengar Está confuso Tío Oh mierda No Le quiero usar Lanzayamas Tío ¿Qué me bajas? El ataque Eso me da igual Lanzayamas Mátale 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 Venga vamos Tú puedes Yo te quiero Ahí estamos Joder Ahí estamos Claro que sí Joder Me ha empujado El hijo de puta Bueno Ahora básicamente Lo que tengo que hacer Es Bajar aquí Aunque hay entrenadores Luego lucho Contra ellos Ahora Creo que Igual Es que no sé No tengo ni idea Joder Esto no coño Como pare la grabación Me va a tocar los cojones ¿Eh? Que antes me ha pasado Que estaba grabando Este juego Y se me ha parado todo Porque ya me va a parar Joder Qué rabia me ha dado Esto sigue grabando ¿No? Vale sigue grabando Aquí coño ¿Has visto eso? Su icono ha salido Corriendo como un rayo Delante de mis narices ¿Y a qué le importa? Me he pasado Los diez últimos años Persiguiéndolo Y por fin He podido verlo De cerca Estoy alucinando Tú eres tonto Acabo de llegar Y lo he visto O sea Antes que no hay que ser Malo Pasar diez años Persiguiéndolo Y verle ahora De cualquier modo Es evidente Que has llamado La atención De Shikun Normal ¿Tú has visto este brazaco Chaval? Tengo aquí una bola Que alucina Los Pokémon legendarios De Ciudad Ciris Suelen acercarse A aquellas personas Que consideran Lo bastante fuertes La próxima vez Haré como tú Y me acercaré A Shikun Con más decisión Bien Black Ya nos veremos Adiós chaval Aquí creo que no hay nada Me da igual Joder ¿Qué cojones es? Un Wismore Si fueses X-Plus Pues bueno Me lo pensaba ¿Sabes? Pero siendo un puto Wismore ¿Quién te quiere? Vamos a ver aquí Vaya Vagneton A tomar por culpa Bien Más cargo Y Salpicar A tomar por culo también Sill Gar a dragón Tomar por culo Es que el dragón Este Está cheto Anti-derretir Bueno Ni tomar Aggron Salpicar Tomar por culo Y ya está Vamos a cambiar de Pokémon A yo que sé A este Tengo el aggron Muerto Me cago en Todo Fuera Fuimos Es que aquí quiero Ah Que hijos de su madre Ah pues ahí se queda Vamos a salir de aquí Joder De verdad Seguimos de aquí Este viejo antes aquí no estaba Ah bueno Se te cuenta la historia De que ha pasado aquí Vale Que un Pokémon Un Pokémon Pájaro Calcinó toda la ciudad O calcinó toda la ciudad Vale Refiriéndose aquí A juego Que es difícil de capturar El puto Pokémon De los cojones El juego de mierda Es difícil de capturar El cabrón Vamos a poner esta aquí Cuanto le falta Este va a pasar Vamos a poner a Fluffy A aggron Y así en orden Vale Y ahora que hay que hacer Que no he leído Porque soy gilibayas Ah aquí De verdad A ver Os estoy dejando El tiempo Para que veáis Y si no podéis parar El puto vídeo Y ya está Aunque no creo que nadie Se vea esto Pero bueno Sin más Vamos a luchar contra El Team Rocket Fluffy Confío en ti Compañero Vamos La canción es la hostia Chaval Joder Si Fluffy Tuviste un ataque Que tipo rayo Se vea la hostia ¿Eh? Toma el otro Cidio Chachara Duble patada No me tiene que quitar Nada Ahí estamos Qué pedo Qué pedo Me acabo de tirar Dios mío Dios mío Qué puto asco Tío Dios mío Qué puto ascazo Tú me ha sonado Tú me ha sonado Tú me ha sonado Que te daba Estaba Te ha podido Tú Qué ascazo Esto es surf Toma ya Que bacana de dar surf Ahora empieza lo chido Vale, vamos a hacer una cosa Surf Usar ¿Por qué cojones pueden estos surf? Voy a poner este Hostia, que le quito Que le quito, vamos a quitarle Doble patada Es que es el único tipo Momento de lucha que tengo Con dos mil químicos Ahí he pensado en hidrocaño Usar muera Doble patada, me la juego Me la he jugado Me la he jugado bastante, chavales Hostia, que ha cambiado el día Vale, ahora hay que hacer esto El gimnasio El gimnasio Pokémon Se complica la cosa ¿No? Sí, el gimnasio toca ahora El gimnasio lo voy a dejar por el siguiente capítulo, chavales Ahora voy a levelear bastante O sea, si no Quedaros con esto Con estos niveles de Pokémon Perdón Quedaros con estos niveles Porque ahora voy a levelear Como un cabrón Y... Vamos al siguiente capítulo, chavales Hasta luego